Para vos mi alma, se va la primera Mi corazón lacerado, eternamente lo has engañado Sin compasión, eternamente lo has engañado Sin compasión, mi corazón lacerado, eternamente lo has engañado Sin compasión, eternamente lo has engañado Sin compasión, cuando me vaya, cuando me ausente No has de llorar, en el camino ningún atajo me hará volver En el camino ningún atajo me hará volver En el camino ningún atajo me hará volver Para vos mi alma, se va la segunda ¿Y dónde está la palma que no se va? Cuando me vaya, cuando me ausente, no has de llorar En el camino ningún atajo me hará volver En el camino ningún atajo me hará volver Esos bailecitos bien potocos, se va la primerita Si de cristal les fueran morenados corazones Que claritos se vieran morenados corazones Que claritos se vieran morenados corazones Cuando me vaya, no has de llorar Ay, de tu negro canal ya te has de acordar Ay, de tu negro canal ya te has de acordar Música Música Porque me preguntan de dónde yo soy No ven mis colores, no ven mis colores No ven mis colores fotos y no soy Música Por el tropezón que ti todo el mundo se admira Por el tropezón que ti todo el mundo se admira Por el tropezón que ti todo el mundo se admira Por el tropezón que ti todo el mundo se admira Por el tropezón que ti todo el mundo se admira Por el tropezón que ti todo el mundo se admira La estampa no puede ser sin el guaiño Y con baléxima de plata lo grabamos así ¡Ábreme la puerta vidita! ¡Ábreme la puerta vidita que hace mucho frío! ¡Ábreme la puerta vidita que hace mucho frío! ¡Que yo espero el calor de tu cariñito! ¡Que yo espero el calor de tu cariñito! ¡Ciariñiñagua y vidita! ¡Manazo a Chucani! ¡Ciariñiñagua y vidita! ¡Manazo a Chucani! Es costa, pajarosta, pata pata manta txuyos casta, zapallosta Zapallosti, zomzotak txu, pero ahora manta tipe casta, este tuzta Música Imi ya papita vidita, mora tatikita Imi ya papita vidita, mora tatikita Mama ikima mwilya inyokakana ikipa Mama ikima mwilya inyokakana ikipa Imi ya papita vidita, mora tatikita Imi ya papita vidita, mora tatikita Es costa, pajarosta, pata pata manta txuyos casta, zapallosta Zapallosti, zomzotak txu, pero ahora manta tipe casta, este tuzta Música Paista Aplausos 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 Aplausos